Tan solo por ti Tan solo por ti Y esta vía inmejor que se acabe No es para mí Por el corazón No sufras más Cuando sube a mi pecho Que lente tan solo Por ti Y esta vía inmejor que se acabe Enseñen a nuestra cultura Enseñarles que nuestra cultura Es un pueblo